Namaste y bienvenidos amados poderosos compañeros. A este círculo sagrado de luz, a la luz del ser divino. Hoy vamos a mirar la lección 215, ver con Jesús directamente el deseo de no experimentar esta lección. Es la lección que Jesús nos está mostrando el deseo de no ver el perdón, darnos cuenta de que todo ha sido perdonado. ¿Hay algo que no haya sido perdonado? Todo ha sido ya perdonado. A través del poder, del mal uso del poder, creamos la nada. El deseo de experimentar algo, el deseo de decir no a nuestra propia perdonada, nos damos cuenta que esto es imposible, en la luz del ser divino, por eso el perdón es la última lección. Porque incluso el perdón en la luz del ser divino no es… pero necesitamos el perdón por el deseo de no perdonar, por el deseo de la experiencia, el deseo de una experiencia de no perdonar, el deseo de querer, el deseo de decir algo y tenemos que incluso trascender el perdón, todo lo de la historia, la línea de la historia. Por eso es que necesitamos el perdón hasta que no necesitemos más perdón. Eso es lo que Ramana llamaba la autoindagación, eso es lo que es el perdón, para darnos cuenta de lo que no es verdad. Mirar el deseo de no perdonar… el deseo de no perdonar un cuerpo en un mundo. Porque estamos preguntando que no hemos perdonado, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó… tenemos que ver lo que estamos escondiendo de nosotros mismos, para negarnos a nosotros mismos… para darnos cuenta que no podemos ocultar absolutamente nada… solo podemos pretender… y así experimentar el sueño… no soy un cuerpo… muéstrame Jesús… para negarme a mi mismo… que soy un cuerpo… que no soy un cuerpo… que ya he sido perdonado… ser un esclavo del cuerpo… para negar que en realidad… en realidad ya estoy libre… soy libre… cuando me doy cuenta que soy libre… en la luz del ser divino… en la luz del ser divino… hay alguna pared… o un pedazo de madera… y vemos la imposibilidad de esto… incluso si no perdonar… incluso si no perdonamos aún… la luz está aquí… eso es una maravillosa lección… para ser recordado… como… como Helen escribió y escribió el curso de milagros en 7500 páginas… y ahora lo veo y escucho muy claramente… lo que Jesús… lo que Jesús me dice… lo que Jesús me dice… como lo tipió… escuchar la voz… y estar dispuesta a tener esta conversación… directamente… porque lo demás es negar… porque esta voz habla durante todo… me habla durante todo el día… por favor Jesús… fue un instrumento… y la publicación de este texto… mira… el deseo de no escuchar esa voz… y no seguirla… a pesar de… el curso… y empezar a… para darnos cuenta… que es la única manera… que tenemos que… elegir escuchar su voz… porque todavía somos amor… y la luz está aún aquí… está aquí aún… la voz… la voz llega por todos lados… mi hermano es una expresión de mí mismo como ser divino… porque todavía estamos insistiendo… en echarlo… afuera… y no escuchar… y no escuchar… la interpretación de Jesús… que es lo más natural… y lo más natural… para nosotros… ninguna otra voz… es natural… cualquier otra voz… es inatural… porque aún soy tal como Dios me creó… Jesús… Jesús… ¿hay algún deseo… de negar esto… de no perdonarme a mí mismo… para sin cegarme a mí mismo… Jesús… mira… los pensamientos de no perdonarme… porque deseamos crear una experiencia… para molestarnos… estamos viendo la lección 195… el amor es el camino que recorro con gratitud… el amor es el camino que recorro con gratitud… para aquellos que contemplan el mundo desde una perspectiva errónea… la gratitud es una lección muy difícil de aprender… Jesús… muéstrame el deseo… Jesús… muéstrame el deseo… de no ser santo… de un mundo no perdonado… para negar… para negar la lección… que el amor es el camino que recorro con gratitud… y muéstrame el deseo de no ser… de no tener gratitud… infinita e inmutable… gratitud… y… y… sacar de la conciencia… la… 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 de la conciencia la gratitud… y no dejar ningún rincón en mi mente… lo máximo que puedes hacer es considerar que estás en una mejor situación que los demás… y… 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 tratan de… contentarse… porque hay otros que aparentemente sufre más que ellos… eh… que creo que hay alguien más que sufre más… muéstrame… cualquier… contenido en mi mente… el deseo por el sufrimiento… el deseo por el sufrimiento… es ver que mi hermano no está despierto… todavía… que no está… eh… despierto todavía… cuando es su estado natural… y… y… las comparaciones… que… cuán triste y lamentable son semejantes pensamientos… pues… ¿quién puede tener motivo para sentirse agradecido si otro no los tiene? ¿en… en… eh… en la luz hay algún valor al sufrimiento? ¿en… en la luz hay algún valor al sufrimiento? ¿en… y… creer que hay unos seres que tienen más y que otros tienen menos en el mundo? ¿cómo puede… algunos tener más y otros menos? ¿podemos tener más y menos en la honestidad de Dios? ¿en… incluso si hay alguna energía de no gratitud? es una… interesante pregunta… ¿en la honestidad de Dios es posible decirle no a la gratitud? somos la gratitud en sí misma… no sabe… la luz no sabe nada más que eso… ¿y quién iba a sufrir menos porque ve que otro sufre más? en realidad ver a nuestros hermanos… es vernos a nosotros mismos… debes estarle agradecido únicamente a aquel que hizo desaparecer todo motivo de sufrimiento del mundo… en la luz del ser divino hay algo para mañana… en nuestra experiencia divina como luz infinita… es absurdo dar gracias por el sufrimiento… eso es lo que estamos haciendo… le damos grande gratitud por el sufrimiento… por eso es que es… hay dolor y sufrimiento… porque lo queremos… querer más… Jesús en la luz del ser divino… quiero ver lo que es en verdad la gratitud… como luz del ser divino… y ver que… cuantos sufrimientos que es deseado… otro día tratando de despertar… otro día de sufrimiento… cuando ya estamos despiertos… eso es humilde… la herencia en la tierra… el lego está diciendo… él está apuntándonos a la arrogancia… pero es igualmente absurdo no estarle agradecido a uno que te ofrece los medios por los cuales todo dolor se cura… y todo sufrimiento queda… reemplazado por risa y felicidad… ni siquiera los que están parcialmente acuerdos podrán negarse a dar los pasos que él indica… ni dejar de seguir el camino que le señala al fin de escapar de una prisión que creía que no tenía la salida a la libertad que ahora percibe… como la forma que él nos dirige… camino que le señala al fin de escapar de una prisión que creía que no tenía salida a la libertad que ahora percibe… en la luz del ser divino… podemos percibir la libertad… en la luz del ser divino… es instantáneo… una instantánea liberación… una infinita paz… Jesús dijo que la revelación será lo último… cuando no hayan deseos subyacentes de sufrimiento… y hayamos aceptado el milagro… el cambio de percepción… y ver que la luz ya está aquí… tu hermano es tu enemigo… porque lo ves como el rival de tus pasos… Jesús muéstrame… muéstrame… que mi hermano… el deseo de que mi hermano sea mi enemigo… que mi hermano me puede robar la luz… que algo fuera… me genera algo… el saqueador que te roba tu dicha… y no dejas nada… salvo… una negra desesperación… tan amarga… e implacable… que acaba con… toda esperanza… lo único que puedes desear ahora es venganza… tratar de arrastrarlo a la muerte junto contigo… para que sea tan impotente como tú… y para que en sus ambiciosas manos quede tan poco como en las suyas… lo único que puedes hacer ahora es tratar de arrastrarlo a la muerte junto contigo… lo único que puedes hacer ahora es tratar de arrastrarlo a la muerte junto contigo… ¿Alguna pieza? Agarra el deseo de la muerte. ¿Tú no das gracias a Dios porque tu hermano esté más esclavizado que tú, ni tampoco podrías en tu sano juicio enfadarte si él parece ser más libre que tú? ¿Jesús, hay algún deseo de sentir furia contra mi hermano? Y de darnos cuenta directamente cómo nos enojamos, como la rabia, como alguien que está mejor que yo, alguien que está más fiel a la luz. Y no queremos ver que es una experiencia deseada que alguien ve la luz y que la ve más que nosotros. Y eso nos enoja. ¿Eso es una experiencia deseada? Y la gratitud solo puede ser sincera si va acompañada de amor. ¿Jesús, podemos experimentar la gratitud sin amor? Interesante. La gratitud sería ver que soy más que un, alguien que tengo algo más que, en lugar de ser agradecidos por lo que somos. Le damos gracias a Dios, nuestro Padre, porque en nosotros todas las cosas se encuentran en su libertad. Es imposible que algunos puedan liberarse mientras otros permanecen cautivos. Pues, ¿quién puede regatear en nombre del amor? Regatear en nombre del amor. Eso es una defensa. Él está regateando en nombre del amor. Él, en la luz del ser divino, es, la luz sabe que es el regateo. Da gracias por lo tanto, pero con sinceridad. Él está apuntándonos aquí directamente. La sincera gratitud. Jesús, no está apuntando directamente a la verdadera. Y deja que en tu gratitud haya cabida para todo lo que han de escapar contigo. La gratitud no es para lograr algo. Es como el motor en el cohete. La gratitud. Los enfermos, los débiles, los necesitados y los temerosos, así como los que se lamentan de lo que parece ser una pérdida o sufren un aparente dolor. Los que pasan frío o hambre. Y los que caminan por el camino del odio y la senda de la muerte. Porque tiene que ser compartida con nosotros. Damos gracias a nuestro Padre solo por una cosa, porque no estamos separados de ningún ser vivo y que por lo tanto somos uno con él. Y nos regocijamos de que jamás pueda hacerse excepción que monizca nuestra completitud o inhiba o altere en modo alguno nuestra función de completar aquel que en sí mismo es la compresión. Damos gracias por todas las cosas vivientes, pues de otra manera no estaríamos dando gracias por nada y estaríamos dejando de reconocer los dones que Dios nos ha dado. Así, pues, permitamos que nuestros hermanos reclinen su fatigada cabeza sobre nuestros hombros mientras descansan por un rato. damos gracias por ellos, pues por, pues, si, esto es santidad, pues, damos gracias por ellos, pues, si podemos dirigirlos a la paz que nosotros mismos queremos encontrar, el camino quedará por fin libre y despejado para nosotros. una puerta central se vuelve a girar libremente, una palabra hace un tiempo olvidada resuena de nuevo en nuestra memoria y cobra mayor claridad al estar dispuestos a escucharla una vez más. como en las comparaciones, que está feliz, que está triste, menos, que tiene menos luz y no, el perdón sin ninguna comparación. Cuando no está perdonado algo es que comparamos. así no podemos elegir pasar por alto solo ciertas cosas mientras tenemos bajo llave otras que consideramos pecados. Cuando tu perdón sea total, tu gratitud será también, pues, te dará cuenta de que todas las cosas se han ganado el derecho de ser amadas por ser amorosas, e incluido tu propio ser. Ver en la luz del ser divino todo es amado y amoroso. Hoy aprendemos a pensar con gratitud en vez de con ira, malicia y venganza. la gratitud que celebra a Dios. Se nos ha dado a todos. Si no negamos a reconocer esto, no tenemos el derecho a sentirnos amargados o a percibir como que estamos en un lugar donde se nos persigue despiadadamente y se nos hostiga sin cesar o donde nos atropella sin la menor consideración por nosotros o por nuestro futuro. traenos el deseo el de que tiene que somos hostigados sin cesar muéstrame que nos estamos hostigando sin cesar a nosotros mismos. Eso es un deseo de no perdonar. Pongamos esto en la luz de ser el deseo de hostigación sin cesar. Hostigación sin cesar. Esto es una buena asignación de Jesús. Está hablando del animal que es gracias por el sentido del humor. Cuando comenzamos a hablar, sentimos que estamos siendo hostigados. ¿Por qué no lo podíamos ver antes? Hoy aprendemos a pensar con gratitud en vez de con ira, malicia y venganza. a donde se nos atropella sin la menor consideración por nosotros o por nuestro futuro. La gratitud se convierte en el único pensamiento con el que sustituimos estas percepciones descabelladas. El muro de la hostigación. Jesús muéstrame el deseo de ser hostigado por mi hijo misma. Dios ha cuidado de nosotros y nos llama a su hijo. ¿Puede haber algo más grande que eso? La honestidad de la gratitud. Agradecerla. Ver que somos luz infinita. Nuestra gratitud allanará el camino que nos conduce a él y acortará la duración de nuestro aprendizaje mucho más de lo que nunca podrías haber soñado. La gratitud y el amor van y el amor va de la mano y allí donde uno se encuentra no puede sino estar también el otro. Puede la gratitud y el amor existir es la totalidad. como que tenemos una idea conceptual de lo que es el amor y de lo que es la gratitud. Es la gratitud por algo. Cuando la gratitud es nuestra identidad la celebración de sí mismo para eso en la luz del ser divino la gratitud es para por algo para algo no tiene un para después de gratitud tiene la gratitud un para podemos preguntarle a la luz del ser divino en nuestra directa experiencia. Jesús nos está mostrando la gratitud como parte de nuestra identidad es el perfume del ser infinito la gratitud está cantando es la canción simplemente es la gratitud es nuestro perfume pues la gratitud no es sino un aspecto del amor que es la fuente de toda la creación aquí está el por estas son la gratitud y el amor van de la mano pues allí donde uno de ellos se encuentra el otro no puede sino estar también en la luz en la luz del ser divino hay una función adicional que se llama gratitud en el orden de que me sea amado tengo que ser grato con Dios y tener gratitud con Dios nos está girando nuestra mente hacia lo que somos gratitud bueno pues la gratitud no es sino un aspecto del amor que es la fuente de toda la creación en la luz del ser divino es un aspecto del del amor de la fuente que todo de la toda creación el perfume de la fuente en su plenitud no hay ilusiones en la gratitud Dios te da las gracias a ti su hijo por ser lo que eres su propia compresión y la fuente del amor junto con él cuando nos damos cuenta es inconcebible que nos pueda dar gracias a nosotros es muy humilde lo he meditado con Jesús y Helen le decía Jesús te necesito y que él decía que Helen que nos necesitaba y porque no es humildad darnos cuenta que somos parte del todo porque todo el amor del padre ya ha sido dado y darnos cuenta de eso y ver eso ese es nuestro propósito porque el ego lo que hace es negar la plenitud la santidad esas son nuestras verdaderas palabras eso es nuestro papel nuestra función gratitud es eso es nuestra función su propia compresión y la fuente del amor junto con él su gratitud hacia él es la misma que la tuya hacia ti pues el amor no puede recorrer ningún camino que no sea el de la gratitud y ese es el camino que recorremos los que caminamos hacia Dios que hermosa lección vamos a volver al repaso que tiene una declaración hermosa y cuántas veces nos ha dicho él nos ha dicho que no soy un cuerpo que soy libre pues el amor es el camino que recorro con gratitud un pequeño sándwich no soy entre no soy un cuerpo soy libre el amor es el camino que recorro gratitud el Espíritu Santo es mi único guía él camina a mi lado con amor y le doy las gracias por mostrarme el camino que debo seguir no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como Dios me creó incluso cuando quiero pretender que no que la luz no está aquí es demasiado tarde somos la luz en plena totalmente perdonados ya ya infinitos ya en gratitud nada nada por lo que estar agradecidos por todo está aquí y no le doy valor a ninguna otra cosa que no sea la luz amén que no sea la luz